Ya estamos aquí, ya estamos aquí en este Indagando Historias, este viernes maravilloso de marzo que se nos está yendo, pero ya estamos en primavera, ya somos muy felices y ya vamos a platicar. Oigan, este Indagando Historias lo decidimos hacer lo especial, hablar de telenovelas, ahora que ha fallecido inesperadamente el productor Nicandro Díaz, pues deja un gran legado, porque él es parte muy importante de la historia de telenovelas y ahorita les vamos a decir por qué y vamos a contar un poquito de sus novelas y de otras tantas, pero bienvenida Claudia de Icaza. Hola Lupis, y le damos la bienvenida a Efraín. Chicas, qué gusto este viernes, ya se va a acabar, se acabó, se acabó, la energía pisciana, la energía pisciana que dice Efraín que nos ha afectado a todo. Conste Efraín, conste. Todo va a mejorar, todo va a mejorar. Esa es muy buena noticia, esa es muy buena noticia. Oigan, pues lo dicho es entonces, hablando del productor Nicandro Díaz, pues que tiene este terrible accidente, ahora sabemos que fue en una moto, que chocó, que se les atravesó un animalito, que bueno, que él ya explicó Mr. Doctor en uno de sus videos, que se le reventó el vaso, que tuvo una cuestión que se llama hipovolemia, que no sé muy bien qué es, pero bueno, pues ahí era por lo que pedían sangre y bueno, pues deja un hueco. Y es importante Nicandro, porque Nicandro fue asistente de producción de uno de los productores más importantes en las telenovelas en México. Las telenovelas de México abrieron la puerta para muchos otros, para muchos actores, para muchos cantantes con los temas musicales. Me acuerdo que alguna vez Mapat me decía, pues yo, una de las primeras canciones, una de las importantes en sus telenovelas fue de David Bisbal. David Bisbal no imaginaba el boom que iba a significar que él interpretara el tema de una telenovela. Y bueno, pues ha abierto puertas a actores que han viajado por el mundo, que han dejado huella. Nuestra Queen, Victoria Rufo, Lucía Méndez, Verónica Castro, en fin, grandes personalidades. Pues uno de los pioneros aquí fue el señor Valentín Pimstein y con él empezó Nicandro Díaz. Valentín Pimstein fue el que hizo de las novelas este tonito rosa, 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 ¿no? Imagínense que con él, él fue productor de la telenovela Gutiérritus. O sea, hace ya un millón y medio de años, para que me entiendan. Gutiérritus hace un millón de años. Gutiérritus fue de 1958, la última producción de Valentín Pimstein es en el 93 con María Mercedes de Thalía, ¿se acuerdan? ¿Cómo no? Sí, claro que sí. O sea, él es el que siembra este tono tan rosa, que gustó por muchísimos años. Tiene un historial de telenovelas enorme, enorme. No sé, a ver, les voy a mencionar algunas. Estamos hablando de Valentín Pimstein todavía, pero tenía, por ejemplo, la telenovela Guadalupe, La Fiera, Amalia Batista, Pablo y Elena, estoy hablando de los años 50, 60. Anita de Montemar, esa yo me acuerdo que la escuchaba. A ver, ¿era la de Amparo Rivelles? No me acuerdo. Pero estaba cuando creo que yo acababa de nacer. No, 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 no te vas a acordar. Pues no, no me acuerdo. Pero mira, está el honorable señor Valdés. Está Cervantes Lutis. ¿Saben cuál era? También produjo Valentín Pimstein. También produjo Mundo de Juguete. Esa sí la vi, para que vean. Mundo de Juguete. Pues cómo no. Fíjate que el que no la viera, yo no sé qué pasaba en esos momentos, porque acuérdate que esa telenovela duró. Más o menos ahí se andaba golpeando los tiempos con simplemente María, ¿eh? Sí, un álbum. Sí, yo creo Graciela Mauri ya llegaba a los 15 años casi, que bueno, no tanto, pero Angelitos Negros también hizo, por ejemplo, Viviana de Lucía Méndez, Colorina también. Colorina era un exitazo también. Soledad, que Soledad era con Libertad Lamarque, ¿no? Ahí fue cuando aprendí a cantar yo como ella. Sí, yo me imagino, sí, yo ahí, de ahí saco dato. Exacto. Saco dato, porque ahí estabas tú oyéndola, y ya te quedaste ahí, este, enganchándola. Pero mira, el hogar que yo robé, Chispita, Bianca Vidal, estas son mucho más, mucho más actuales, Carrusel, Rosa Salvaje. La pica soñadora con, con este, Mariana Levy. Sí, exacto, simplemente María Carrusel. Rosa Salvaje es especialmente importante porque, bueno, Rosa Salvaje es la que lanza al suelo de Estrella a Verónica Castro y la manda a viajar por absolutamente todo el mundo y hasta el día de hoy, ¿no? Que yo me acuerdo que siempre Rogelio Guerra se sintió un poco ignorado porque decían, bueno, Verónica Castro sí la estrella, pero yo era el galán. Pero bueno, pues ese era Valentín Pimstein. Y Valentín también capitalizaba los errores, ¿no? Porque lo de la mística que pasó en María Mercedes, que salió, que por un error de continuidad iba con su vestido rosa y la gente estaba ahí con el vestidazo negro. Y ya lo hicieron así para siempre, era buenísimo eso. Es que una de las características que tenía Valentín Pimstein era que en su novela, sus novelas eran como un poquito de ficción también, ¿no? Porque pasaban cosas rarísimas y lograba sacarlas adelante. Pues era, yo creo que de ahí aprendí a Nicandro Díaz a controlar esto del rating, a saber que había muchos recursos, que yo creo que los productores y, por supuesto, los escritores, para saber que tienen un talento es que encuentren recursos, donde sacar adelante una historia, echarla a andar, empujarla y que fluya. Bueno, pues ese fue el gran maestro de Nicandro Díaz. Claudia. Inspirador también de otros productores, aparte de Nicandro, porque la verdad, si tú hablas con muchos productores, Lucas, Juan Osorio y otros más, te mencionan a Valentín Pimstein, que era el padre de la telenovela rosa. El padre de la telenovela rosa. Pues es que esa es la gran escuela de Televisa para hacer esta... Fueron décadas de éxitos de telenovelas en Televisa. Muchos productores aprendieron de Valentín Pimstein y, bueno, Nicandro no fue una excepción. Y Nicandro tuvo también muchos éxitos. Miren, estuvo como asistente de producción en Monte Calvario y Rosa Salvaje. O sea, ya en Rosa Salvaje debe haber aprendido muchísimo, porque Rosa Salvaje también fue otra de las novelas de Verónica Castro, que salía de peladita. Es previo a Las Marías de Thalía. Las copias de Thalía que vino haciendo realmente, a partir de ahí, aunque luego dicen que Rosa Salvaje pues también es una copia de otra telenovela que había visto antes y todo ese rollo, pero yo creo que con el éxito de Rosa Salvaje, qué locura fue esa telenovela, neta, qué locura. Sí, yo creo que sí, sí, logró conservar este estrellato de Verónica Castro y como que solidificarlo, ¿no? Pues ahí trabajó Nicandro Díaz, también en Monte Calvario. Mi segunda madre, que si no mal recuerdo, era con María Sorté. Aquí seguramente tenemos entre el público muchísimos expertos en telenovelas, estoy absolutamente segura, que saben mucho más que nosotros. Pero estamos haciendo como una pincelada de recorrido de telenovelas en cuanto a partir de Valentín Pimstey, uno de los productores que sale, repito, pues es Nicandro Díaz. Y entonces, simplemente María, la pícara soñadora que dijiste tú, Carrusel de las Américas. Ya después se convierte Nicandro productor asociado con Lucero Suárez. Lucero Suárez hoy por hoy también es una productora exitosa que a lo mejor no hace cosas tan así espectaculares ni locas. Bueno, yo he visto novelas donde creo que ha habido hasta alienígenas, pero bueno, no me... La vecina, es que La vecina me acuerdo que fue divertidísima y salían unas cosas rarísimas. Pero era lo bueno, era lo bueno que tener imaginación. Pues ahí trabajó, era su productora asociada, Lucero Suárez y Nicandro Díaz. Y después con Pedro Damián en Mi Pequeña Traviesa, por ejemplo. Y bueno, ya después, en el 98, empieza Nicandro Díaz como productor ejecutivo. Que ya es como ya el jefe de su producción, ¿no? Y ahí empieza a armar todo su equipo. Y entonces la primera novela... A ver si se acuerdan ustedes. Obvio. Obvio nos acordamos y yo fui superfan. La primera se llamó Alma Rebelde, pero después vino en el año 2000. La primera fue Botita de Amor. ¿No fue Carita de Ángel? No, la primera... Carita de Ángel, mira los niños. La primera de él fue la novela infantil de Andrés Lagunes, Gotita de Amor. Fue la primera que hizo con Laura Flores. Y por supuesto que me acuerdo en el 98. Alma Rebelde fue en el 99. Tienes toda la razón, Gotita de Amor. Y a ver, cuéntame, ¿por qué es así la viste tú? Claro que la vi, yo enloquecía. Me sentaba a las cuatro de la tarde a ver la novela todos los días con Laura Flores, música de Tatiana. Era lo máximo. Y saben que creo que rescato yo mucho de las novelas del señor Nicandro Díaz infantiles. Que eran totalmente infantiles. Porque las novelas de Rocio Campo, de niños, tienen tintes más adolescentes. Pero las de él, si eran totalmente rosas, rosas, rosas. Y recordar a Andrea Lagunes, trepada en un arnés de abeja cantando. Es lo máximo del condado. Una novela... Mi mamá decía, esa sí la puedes ver porque es para niños. Ya sabes, las mamás se preocupan mucho, esa sí, porque no hay escenas subidas de tono, ¿no? O sea... Oye, que antes las novelas eran las otras que mencioné. Y sí, como que no eran para niños, ¿no? No. No, no, no. Pero bueno... No, pero esa fue la primera. Y luego hizo la Alma Rebelde, que ya esa fue de adolescentes, a las siete de la noche. Ajá, entonces Alma Rebelde fue después. Fue después. Ok, ok, bueno, pues ahí está. Qué bueno que tú te acuerdas de eso. Entonces, ¿y eras telenovelero? Desde... La Luz Clarita. O sea, ¿de qué hago? Luego hizo Carita de Ángel. ¿Viste Carita de Ángel? Obvio, Carita de Ángel, con Daniel Aedo, lo máximo. Con este... Una gran telenovela. Yo creo que la criticaban mucho porque la gente tenía en su cabeza... Mundo de Juguete, me parece que es el remake. Este... Pero yo no creo que en ningún momento la haya dejado mal parada. Yo creo que si le pregunto a la gran persona de mi edad... ¿Qué recuerdos tiene? O sea, la icónica tía Pelucas con Nora Salinas. Es cierto, la tía Pelucas. La Pelucas que la transformó porque el personaje creo que era la tía Sombreros, me parece, en Mundo de Juguete, ¿no? Claro. La tía Pelucas. Con un gran soundtrack que me duele mucho porque cuando me cambié de casa lo perdí, pero sí lo tenía yo. Y de hecho lo andaba yo buscando porque... Sí, tenía el disco, claro. Hubo disco. Esa gran colección que tienes, ¿perdiste ese disco? Perdí ese disco. ¿Usted alguien lo tiene? Mándenmelo. Si alguien lo tiene, véndanselo o regálenselo a Efraín, la verdad. Él sí lo merece, lo merece. Sí, la verdad, sí. Ok, chicas. Y después siguió también Vivan los niños. Vivan los niños seguramente también la viste. Yo también todavía... Es la de Ludvika Paleta, ¿no? No, este es el remake de Vivan los niños. Es la del 2001, donde Andrés Garreta hizo a la maestra Jimena, que no se llamaba Jimena, no recuerdo su nombre. Era la maestra Lupita, ¿no? Lupita. Ajá, acá se llama Lupita. O sea, Dana Paola, Daniela Edo, o sea, grandes estrellas que son ahorita ahí todos en... Andrea Lagunes, repitió con él, una gran telenovela con un elencaso infantil, que ahora los vemos triunfando muchísimo. Y insisto en este tema de que eran novelas para niños, niños, niños. El otro día venía yo en el transporte y venía yo viendo Facebook y me apareció en un reels de Vivan los niños. Y empecé a verlos y dije, ¿por qué ya no hacen novelas así para niños? O sea, contenido exclusivamente para niños. O sea, que se hable en el tenor de los niños. Exacto, estoy totalmente... Ay, con música de V7, oigan. Por cierto, la canción la cantaba V7. ¿Y cuál era? ¿No te acuerdas? Vivan los niños de México y de todo el mundo. No, no, bueno, ese disco no lo tenemos, ¿o sí? Si no, aquí me vi. Nunca la canta, no hay problema. No, vosotras, porque si no, sí lo tendría yo, seguramente. Oigan, pero esta de la maestra Lupita, les dejen mis estraticos. Una anécdota real. A la que querían originalmente era a Tatiana. Ah, ¿y por qué no fue? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Por el récord de ciertas cosas escandalosas. Ah, ¿cómo fue la época? Ya, ¿verdad? Su divorcio, entonces. Andén, pues no quedaba más que la negarreta que, déjenme decirlo. Porque yo sí le opiné a Nicandro, honestamente. Yo sí le opiné a Nicandro en una mesa. Pues ahí, oye, la oreja que cae, oye, la voz que calienta la oreja, ¿no? Pero hubo razón. Y la verdad, Andrea, pues estuvo bien. Sí, yo creo que lo hizo muy bien, Andrea. Yo, la verdad, puede caerles bien mal o regular, pero creo que lo hizo bastante bien. Tiene esta dulzura que, además se ve, pues, ahora con sus hijas y demás. Pero sí tenía este toquecito dulce, Andrea. Efraín. Es que de verdad no tiene idea cuántas novelas vi. O sea, yo crecí viendo demasiada televisión. Entonces, cuando estaba ahí, antes de que vivan los niños, vi la repetición en el 9 de Carrusel. Y a mí, Efraín, en lo particular, me gustó más Andrea Legarreta. O sea, ya sé que mucha gente no le va a gustar mi comentario, pero a mí me gustó más lo que hizo Andrea Legarreta que lo que hacía la otra chica, que era Gaby. A mí, Efraín, me gustaba más porque se acercaba más a mi realidad, a una maestra de los dos mil. Seguramente por eso. Pues es muy válida, tu opinión es muy válida. Si a ti te pareció mejor, Andrea, pues está validísimo, validísimo. No tiene por qué. Oye, y entonces ya después hizo, tú viste, seguro viste Corazón, es al límite. Oye, odio, odio. Y también perdí ese disco. Cuando me quedé en casa, perdí muy pocos discos. Eso sí lo tenía yo, Claudia. Claro que sí, con Sherlyn Garon Díaz. Oye, pero qué bueno que perdías discos, Efraín. Ahorita no te podríamos ver la cara de tanto pinche. Hace caso que estuviera tapándote la vez. Pero, pero, oigan, Corazón es al límite. Veníamos de Rebelde, que había apabullado todo y demás. Y Corazón es al límite creo que fue una novela bien hecha que incentivaba, si es por haberlo hecho bien, al deporte en la juventud. O sea, creo que Nicadro sí tenía ese rollito social con las cosas. Lo digo en serio, ¿eh? O sea, porque toda la novela se hablaba de la anorexia con mucha responsabilidad, de temas de deporte, de no subas de peso, pero tampoco te dediques a comer y vomitar, cosas así. Creo que el señor siempre sabía darle ese toque. Y con gente guapísima, oigan, porque, pues sí, perdón, crecí con ellos. Los quiero. Con puros guapos. Bien hecho, muy dedicado, Nicandro Díaz. El tema que pudiera abordar y de cualquier manera, pero creo que era una persona muy cuidadosa con su trabajo. Eso sí. Sí, yo también lo creo. Era muy preocupado por su trabajo. Oye, después hizo este horario de, ya cambió al horario más para bajito, es decir, de las 4 ya para más las 6 de la tarde y demás. Contraviento y marea. Contraviento y marea. Lo estoy leyendo aquí. No me aprendí de estos, pero estamos haciendo, no me puedo aprender todos los datos, pero son más o menos el trabajo que hizo Nicandro Díaz con Marlene Favela y Sebastián Rulli. Después hizo Destilando Amor en el 2007. Destilando Amor fue famosísima y fue un exitazo. Por eso cuando hemos hablado de que él sabía manejar los ratings, muchos productores dicen, no, pues es que todos quisiéramos hacer un éxito o que hiciéramos la fórmula. A lo mejor no existe una fórmula para hacer el éxito viral que todo el mundo quisiera ver, pero sí debe existir una manera de saber cómo sostener una telenovela y qué meter o qué ingredientes meter para recuperar como Nicandro lo hizo varias veces. Pero éxito Destilando Amor sí fue un éxito. Un éxito. ¿La vieron ustedes? Obvio la vimos, Lupita. O sea, Cuéntenme, 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 ¿Por qué hay un disco con la gaviota cantando? Válgame el señor. Las gaviotas cantan. Oye, ¿Y también tienes el disco? Obvio, Clau, obvio. Ese sí, ese no es súper bien. Me gustaba la de, ay, gaviota, ay, ¿no? No. Está en Spotify, está en Spotify, les juro, está muy bueno el disco. Está en Spotify. Oiga, a mí en lo particular es que yo tengo gustos muy raros, no sé, creo que me gusta que se tropicalicen las cosas, no lo sé, pero a mí sí me gustó más Estilando Amor que los remakes de Cuando Seas Mía y Café con Aroma de Mujer. A mí, Efraín, y me van a dilapidar por esto, pero a mí. No, 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 nadie es muy válida tu opinión, pero a mí me estoy gustando primero que todas. Café con Aroma de Mujer. Primero que todas Café con Aroma de Mujer, sin duda. Yo estoy igual que Lupe, si te voy a decir algo. Creo que una de las grandes producciones de televisión esteca fue Cuando Seas Mía, un gran remake, clave. Pero también hablemos de los galanes, y mira, a mí lo que sí me, mira, no tengo nada contra Eduardo Yáñez, ¿eh? Neta, me cae bien, ya lo critiqué el otro día por lo que hizo, la tontería, pero ya pasó, ya pasó, ya pasó. Pero había unas partes en la telenovela de cuando grita, ¡ay! ¡ay, no, 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 qué cosa, no, papá. Sé que yo creo que por eso a mí me gusta tanto lo que hacen ellos, porque es tan falso, que, no, de verdad, o sea, tiene como este rollito de que sabes que es una telenovela, o sea, yo recuerdo las escenas donde está la gaviota en Europa, supuestamente, y se ve falso, 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 que igual pasaba en Café con un programa de mujer y en Cuando seas mía, pero acá, de verdad, o sea, es más, yo alguna vez platicaba con mi hermano, que es fan de las novelas también, mi hermano que es heterosexual, y que tiene todas las lupis, y me decía, es que yo no soporto ver a las de Televisa así, yo le decía, bueno, pero es que lo mismo pasó en Cuando seas mía y en Café con un programa de mujer, solo que acá, sabes que es totalmente un, como un sueño, como algo irreal, algo que no puede ser, y eso está padre, a mí eso es lo que me gusta de eso. Ese era el sello, ese era el sello Pimpstain, y esa es la escuela que deja, claro, y está bien, a ver, pues no hay nada escrito, en gustos no hay nada escrito, y cada quien tiene derecho a que le guste el que se le dé la gana, después se hizo la telenovela Mañana es para siempre, con Silvia Navarro y Fernando Colunga, que ya Silvia Navarro se había cambiado de televisora, ¿se acuerdan? Esa también la vieron, Mañana es para siempre. Esa muy buena, la verdad, muy muy buena, fíjate, Fernando Colunga, que es tan, tan acartonado, porque la neta, pero de veras, muy bien hecha, no, no, muy bien hecha esa telenovela, de Mañana es para, no, la neta, sí. Oye, pues es que sí está acartonado, mira, con todo el corazón. Yo ya les dije, está acartonado. Ya les dije a las dos con Fernando Colunga, ¿no? Y aún hablando del maleficio, él puede hacer lo que, hasta el maleficio, mal hecho. Ay, no, y para ahí, perdóname. Ahí sí, se lo llevó Pifas, ¿no? Por favor. Es muy guapo, Claudia. No, no, bueno, nadie se lo quita, no es mi tipo, pero nadie le quita que sea guapo para que sea buen actor, o sea, o mal actor. Oigan, pero se acuerdan que en esta novela todo el mundo estaba muy angustiado porque Silvia Navarro venía de Azteca e iba a ser la protagonista, entonces a Lucero me la mandaron de villana, y Lucero se comió a la protagonista, perdón, es mi opinión. Ah, completamente. Bárbara Greco se comió la novela de una manera, haciendo hasta sociópata brutal. Sí. Es totalmente cierto, eso creo que no, no está, no está mal, Silvia Navarro es una estupenda actriz, excelente actriz, pero por supuesto que Lucero destacó en ese momento. Además, Lucero tenía este rollo de que estaba despegándose de esta heroína buena, ¿no? De la maravillosa. Y le convenía este papel. Le convenía, lo hizo extraordinariamente bien, y les voy a decir algo, ya sé que el tema no es Lucero, pero es la telenovela y salió el tema Lucero. Ojo, porque Lucero, de megactriz que es, la mujer te puede convencer, cuando le hacía de, de bonita, de, sí, y de mala, y de ojeta. Está muy cañón a la Lucero, muy cañón. Lo hizo las, las trillizas, ¿se acuerdan? Sí. Impresionante eso, por favor. La buena, la mala y la regular. Bueno, después, hijo, después ya hizo, Soy tu dueña, esa yo, para que vean, me acuerdo que la vi, me acuerdo de la nana, que era Ana Martín, ¿se acuerdan? Soy tu dueña la hizo, y con Gabriela Spahn, y híjole, Gabriela Spahn. Muy buena actriz, siempre muy buena actriz, nada exagerada, ni nada sobreactuado, nunca, nunca ella muy bien, pero esa también fue un éxito, de Nicandro Díaz, Soy tu dueña, también fue un éxito. También fue un éxito, ¿no? Con Gabriela Spahn. Exacto, luego, hizo, Amor, ah, y esta fue muy buena, porque era el remake de Amor en Custodia, Amor en Custodia, era una novela extranjera, que luego hicieron en Televisión Azteca también, que estaba ahí Andrés Palacios, Sergio Basáñez, me parece que era Silvia, Paola Núñez, Paola Núñez, no, Silvia, Margarita Gralia, Margarita Gralia, perdónenme, Margarita Gralia, y Paola Núñez, que era la Barbie Basterrica. Exactamente. Y después entonces hicieron Amores Verdaderos, que todo el mundo decía, no, 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 es que para variar, pero Nicandro Díaz vuelve a hacer un remake muy bueno. Que le da la oportunidad, perdón que interrumpa, le da la oportunidad a Esa González, que siempre se sintió, de hecho, ahora que falleció Nicandro, hace un escrito muy bonito a Esa González, en reconocimiento del productor, y esa sí la vi, porque son dos guaruras, uno para la señora grande, que es Eduardo Gáñez, otro es Sebastián Rulli, que le tocaba a la... a la ninía, a la ninía. Pero guarura, guau. Ajá, qué buena, a mí, yo la vi, y me encanta, me encanta esa telenovela, hasta me gusta cómo trabaja este actor, que es malísimo, Capetillo, Guillermo Capetillo, Sí, caray, qué malo, perdón, pero sí. Es pésimo, y sin embargo, me gustó su papel ahí. Peor que Colunga, eso quiere decir que estaba bien hecha la novela, eso quiere decir. Claro, cuando hasta al mal actor se la compras, y después de esa telenovela, que insisto, también fue un éxito, les fue muy bien. Y dejó cantar a Isa González en su personaje, hay que decirlo, e Isa grabó su canción para su personaje, junto con Marconi. Ah, no me acordaba, y tienes el disco, y obvio tenemos el disco, ¿y cómo va la canción de Isa González? Me puedes pedir lo que sea, una gran canción. Sí, pero la de Malú fue la que ganó, ¿no? Porque Amor es verdadero, la de Malú fue la que ganó. Oye, y luego, entonces viene este, que aquí fue donde, donde se enojó Nicandro conmigo, cuando él hace la telenovela, hasta el fin del mundo, te amaré. Así se acuerdan que así era, hasta el fin del mundo, te amaré. Perdón con perdón, pero el tema, era de hueva, perdón. Era horrible, la cantaba Pedro Fernández, y lo había escrito Pedro Fernández, pobre. por favor. Pedro Fernández, Nicandro, lo va a haber tenido que aceptar, ha dicho, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Y luego estaba Marjorie de Sousa, que vinieron los problemas, de que Pedro ya no, no la quería besar, ni nada, porque tenía ya su, según esto, lo vigilaba la esposa, eso decían, yo no estoy diciendo que sea cierto. No, eso sí era cierto, sí. Bueno, y entonces, que renuncia Pedro Fernández, y que también renuncia Jaime Moreno, y que también, pues total, que se le va a un montón de gente, a Nicandro Díaz, y la telenovela iba en caída libre, como diría Alex Junte, pero, y si ibas en caída libre, bueno, pues entonces, algo hizo, hizo las tuercas, le dio un giro a la historia, y levantó esa audiencia, ay, sí reconozco, y lo, y lo escribí en esa época, que trabajaba yo, me parece que todavía estaba en Diario Basta, o en el gráfico, no me acuerdo, pero sí reconocí, que, supiste levantar el éxito, así como te critiqué, que bueno, pues esto es una desorganización, esa telenovela la levantó, la verdad, y acabó siendo el protagonista David Cepeda, ¿qué? Pues sí, que francamente, sí es mejor actor que Pedrito Fernández, con toda la paz del mundo. Cuando menos, oye, cuando menos, cuando le tienen que entrar a los besos, tú entras, y le sacas. Era, 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 sí, 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 luego se avienta, Nicandro Díaz, este fue muy comentado, que fue el Bienamado, con Jesús Ochoa, el Bienamado también era un remake, de una telenovela brasileña, y el problema es que yo creo que el Bienamado, no existía esa simpatía, que requería el personaje con Jesús Ochoa, para mi gusto, para mi gusto. Yo, sinceramente, esa la pasé, no la vi. Exacto. Tengo como que pasó sin pena ni gloria, Exacto, no era una telenovela que, pero ahí estaba Andrés Palacios, Mark Thatcher, en fin, luego en el 2018, hace Las Hijas de la Luna, que viene a ser el remake de Las Juanas, yo ahí también cuestioné, y fue muy honesto, Nicandro Díaz, porque cuestioné, bueno, a ver, Las Juanas tiene este encanto maravilloso, de haber sido una telenovela muy escrita, con este realismo mágico, y había sido interpretada, habían trabajado en ella, en Televisión Azteca, yo sé que se había hecho en otro país, pero en México lo habían hecho Fernando Luján, Margarita Sanz, o sea, porque tenía un elencaso, me parece que también estaba Paola Núñez, Marta y Gareda, Ana Cerradilla, Marta y Gareda, exacto, tenía un elencasazo el de Televisión Azteca, y él dice, bueno, no, yo no voy a hacer realismo mágico, yo nomás voy a hacer esta telenovela, y la hace con Michelle Renaud, Danilo Carrera, Geraldine Galván, tampoco fue el gran éxito, pero salió bastante honrosa, después hizo... Ay, a mí me gustó esa mucho, Lupita. Por eso te digo, él no se metió a hacer algo que dijera, voy a inventar el hilo negro, pero fue muy honesto, es decir, no voy a hacer realismo mágico, la voy a hacer como va la historia. Yo tenía el encanto del anterior, pero si tú me dices que te gustó, claro, le fue bien. Sí, porque además hay que recordar algo, Lupis, de los productores, que hemos sabido, no siempre, pero sepas, que te imponen, de pronto, como productor, títulos. Exacto. Que no es exactamente lo que a ti te está apasionando, yo he escuchado opiniones de productores, cuando ya las críticas te llegan hasta acá, y entonces ya se abren y te dicen, no jales, deberías de ver lo que estoy pujando, porque no es lo que yo quería hacer. Es la verdad. Exacto. De Jimena Navarrete no vas a estar hablando, ¿no? De la tempestad no vas a estar hablando. Oye, luego la imposición de otro tipo de personajes, como también lo vimos, con esta española que no, no, en cuna de lobos, en cuna de lobos. Oye, luego hizo, Nicandro, la huera, la mexicana y el güero, que era una adaptación de una novela chilena que se llamaba Cómplices, esa fue con Itatí Cantoral, Juan Soler y Luis Roberto Guzmán. Según entiendo, no fue el máximo éxito de Nicandro, pero bueno, él sabía salir avante, ¿no? Luego hizo Mi Camino es a Marte, que es de lo más reciente, que es, acuérdense que después hubo un huequito, hubo un huequito en Televisa entre el 2018 y 2020, ¿no? Hay un hueco ahí entre la producción de Televisa, que es donde regresa con la mexicana y el güero, como que retoma de nuevo el ritmo y hace Mi Fortuna es a Marte y que le fue muy bien, a Mi Fortuna es a Marte le fue tan bien que hizo Mi Camino es a Marte, porque Mi Fortuna es a Marte había sido un gran, gran éxito, después vino al final y es la última que hace, que acaba de terminar hace poquito tiempo un golpe de suerte, también con Eduardo Yáñez y bueno, esa es la carrera de Nicandro como productor, también hizo teatro después del éxito de Vivan los Niños, hizo teatro ahí en coproducción con Gerardo Quiroz, ¿tú fuiste? A ver, la obra de Vivan los Niños, obvio Lupi, pobre mi mamá, ¿verdad? Qué horror. Y bueno, pero ahí fuiste, eras un chiquitín y te encantó ir. Pues sí, que tenía yo como 10 años, 9, o sea. Y estabas en toda esa moda. Pues sí, yo todo lo que salía, las cosas, no, no todo, fíjense que también hubo algunas de las que no voy a ver que no me veía, que no veía, pero cuando yo era niño, yo recuerdo perfecto que la primera vez que me llegaron a Televisa, yo quería conocer a Rocio Campo, a Nicandro Díaz y a Federico Wilkins, era lo que yo quería en la vida, de verdad. Ay, espérame, espérame, te voy a interrumpir. No, ya sé que el tercero es el innombrable, Claudia, ya lo sé. No, pero en esa época te conocí a ti, Claudia, que tú no sabes que yo estuve en ese foro de público y tú también. El crossover, chicas, ¿qué tal? El crossover del tiempo, ¿en qué programa? A ver, ¿en dónde te conocí? En hoy, en hoy. Mira, qué pequeño, tiririri, tiririri, tiririri. Y fui a un evento de carita de ángel, ¿cómo ven? Ah, no, bueno, está bien, está bien. Ya estaba de Dios, ya estaba de Dios. Yo iba a aparecer en sus vidas, chicas. De un momento a otro los tiempos se iban a juntar, así son los universos paralelos. Bueno, no, pues no se juntan nunca, pero ya cuando se juntan, déjeme en algún momento. Después, llevaron Mi Corazón es Tuyo, también con Gerardo Quirós, y luego hacen un montaje de la despedida de Hasta el Fin del Mundo. Esa no entendí por cómo, por qué, pero lo hicieron, aquí estoy leyendo que lo hicieron. Y bueno, pues también estuvo ahí muy amigo de todos los demás productores, estuvo, o sea, tuvo muchos premios, Nicandro Díaz. Fíjate, hizo, ganó. Nicandro Díaz González. Sí, a ver, sí, Siri, ahorita te atiendo, Siri. Gáñate, Siri, ya, cállate. Siri, te callas, por favor. Siri te quiere robar protagonistas. Es que le dice Siri, lo que estás preguntando, no te lo puedo responder. Y Siri queriendo participar, no, pues ya, habla tú, habla tú. Ya, yo ya me callo entonces, pero lo estaba diciendo de los premios que ganó Nicandro Díaz, porque, pues sí tiene, tiene premios, y mira, aquí está, premios y nominaciones. La Mejor Telenovela fueron Destilando Amor, esa la ganó, en el 2000, en el 2008, luego en el 2014, Amores Verdaderos, que gana, es, gana Mejor Telenovela, luego gana, bueno, y otros premios que eran, los premios Bravo, con Destilando Amor, Amores Verdaderos, en Mañanas, en Mañanas para Siempre ganó el premio 2009, con la novela, en el People, los premios de People en español, y bueno, otra serie de, de premios que, y reconocimientos que recibió, mira, por hasta el fin del mundo, recibió, ¿cómo? Hasta el fin del mundo, en el 2015, Mejor Serio Programa Telenovela, Hasta el Fin del Mundo, en los premios Kids Choice Awards, no entiendo, pero bueno, yo creo que alguien se equivocó aquí, este, ya, Malino se equivocó un poquito aquí, en el, en el, yo creo que sí, porque no, eh, no, no creo, yo tampoco lo creo, pero bueno, alguien del público, porque ellos saben muchísimo más que nosotros, eh, acerca de esto, de esta, de estos premios, oye, y, y sabes que deberíamos hacer, una serie, bueno, otro programa, pero con telenovelas infantiles, y tú y yo podrías estar aquí, porque, ¿te acuerdas que había, existía una telenovela, déjenme buscarla, porque existía una telenovela, que se llamaba también La Recogida, ¿de los niños? La, sí, no, sí, 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 mira, yo me acuerdo de donde tenía, eh, de Valentín Pimstey, del 71, La Recogida, exacto, del 71, tú todavía ni siquiera estabas en programa, no, a ver, espera, mira, con, con Silvia Pasquel, Antonio Medellín, Berta Moss, la historia de Alejandra, una niña huérfana, que es adoptada por una pareja de millonarios, al morir en un terrible accidente, vuelve a quedar huérfano, y su malvado tío, y ambicioso, y ambiciosa, y la amante de este, la encierran en un internado, donde es maltratada, por una perversa institutriz, en el lugar conocerá, a una noble y dulce mujer, que se encariñara con ella, y eso no fue el remake, de los hijos de nadie después, en los noventa y tantos, los hijos de nadie, esta pasó en telesistema mexicano, pues yo no la vi, la verdad, no, no, no puedo haberla visto, no, yo, yo no me acuerdo, fíjate, aquí están las versiones, en el año 2001, en el año 2001, se hizo María Belén, que la producía, que la producía, me adoraba, con Dana, Paola, que hoy nada más es Dana, nada más Dana, por favor, no le vuelvan a decir Paola, y si le digo Paola, creo que voltee, Paola, Paola, pues ya, la verdad, es que si va a voltear, si le dices, pero bueno, esa fue la que hizo Mapat, esa fue una de las versiones, que marcan aquí, fíjate, interesante, esa es una de las telenovelas, infantiles, que yo recuerdo más, pero bueno, podríamos hablar de otras tantas, tú, ¿cuál recuerdas con más gusto, Efraín? Yo, con más, más gusto, pues obviamente Amigos por Siempre, y yo creo, Cómplices al Rescate, son las que, ¡ah! Amigos, ¿las dos son de Belinda? Sí, las dos son de Belinda, la otra es de Belinda, de Nga Luján, porque es cuando fue el momento incómodo, ¿no? Y las dos las producías, si no mal recuerdo, Rocio Campo. Rocio Campo, sí. Sí, sí. Exacto, pero eran buenas esas, con mucha acción, Cómplices al Rescate, ¿no? Pero pregúntenme de la que quieran, porque, o sea, a las cuatro. A ver, para que cerremos este programa de telenovelas, y vayamos a preparar otro tanto, hubo una telenovela infantil, dos, dos que yo recuerdo que fueron controvertidas, que, ya cerrando el tema de Nicandro, porque son otras productoras, Alegríjes y rebujos, Ajá. y Camaleones. Yo Camaleones la traté de ver, y era prácticamente imposible. Sí, para todos. Ah, no, no, no más era yo. No. Yo pensé que no, 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 lo que nadie defiende, o sea, siempre veo lo que nadie ve, me gusta lo que nadie le gusta, o sea, cosas muy raras. Entonces una amiga me decía, es que Camaleones no la vio ni la mamá de Belinda. Camaleones era horrible, era. Ni la mamá de Belinda. Sí, oye, pero usaban unas chamadas que la, era horrible. Sí, todo era terrible, sí. Y la otra nada más por el título, o linda. No, Alegríjes y rebujos sí estuvo linda, oigan, esa sí estuvo bonita. A ver, cuéntame, porque a mí no me gustó. ¿De Alegríjes y rebujos? Sí. Es que yo creo que lo que pasaba con Rosy, es que intentaba como encontrar el hilo negro cada producción, ¿no? Como cada año, después le dieron a Daniel a buscar, darle un giro a todo lo que hacía con niños. Entonces con Alegríjes y rebujos, intentaron meterse en este mundo de los alegríjes, y lo que son los alegríjes, que son esta cosa psicodélica de este chico que generaba los alegríjes, porque tenías que soprender así. Intentaron hacer algo así, y estaba muy, muy, muy viajada. Yo ahí ya tenía. Aquí acabas de salir a explicarnos antes de ver la telenovela. O algo así. Muy bonita la novela, oye. Es que era muy viajada, estaba llena de cheneques, y como es, era, yo creo que era una trama muy compleja hasta para niños, ¿eh? Espero que no nos sorprenda con esto. Para niños está J.K. Rowling, que hizo Harry Potter, y es maravilloso, y es una genialidad, pero meterles eso a los niños verdaderamente era terrible. Fíjate, a ver, mis hijos eran chicos, bueno, mis hijos no veían novelas, reconozco, vieron el juego de la vida, y es porque jugaban mucho fútbol. Estoy viendo Camaleones, la dirigida, era de Rocio Campo. De Rocio Campo. Lalo Mesa, que en paz descanse también. ¿Saben qué me da risa? Recuerdo a Belinda, con el teacher, hablando de su gran regreso, de que se perdonaba con Rocio Campo, que todo estaba olvidado, y la novela no la vio ni la mamá de Belinda. Y entonces se volvieron a pelear, miren, estaba Belinda, Alfonso Herrera, esto es antes de RBD. No, después, después Lupis. Después de RBD. Porque de hecho, Belinda escribió una canción, que se llama Sal de mi piel, que era para Rebelde, y como Rebelde se separa, ya la cantó para la novela. Tengo datos en mi cabeza, que no sé por qué están ahí. Mira, estaba Edith González, Sherlyn González, Sherlyn, Pee Wee, yo no más me acuerdo de García Cantú, el flaco Ibañi, y San Alberto Espin, Roberto. Y era un poco desesperante, los que sabemos las edades de las actrices, Sherlyn le lleva a Belinda seis años, y en la novela, Sherlyn era más chica que Belinda. Era muy gracioso. ¿Qué tal Abad? Mira, que en paz descanse, también estuvo ahí. Oye, ¿y qué tal hacía? Oye, porque eso es fantástico. Pues, es que yo creo que metieron a toda la gente que no actuaba en la novela, ese fue el gran problema. Pues sí, porque mira, estaba Pee Wee, bueno, García Cantú es estupendo, el flaco Ibañi, Sanaberta, Gretel, te voy a decir, estaba Carl Álvarez, José Luis Reséndez, estaba Roberto Ballesteros, Fertinando Valle, ay, ay, es que yo quiero mucho a Rosy Ocampo, y no quiero decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir. A ver. Yo creo que Rosy se llevó el formato de las novelas infantiles a una novela juvenil, y ese fue el gravísimo error. Ah, claro. Porque estaba haciendo una novela que ya era de las siete de la noche, que venían de Rebelde, de Código Postal, de haber hecho grandes telenovelas para público juvenil, y parecía que estabas viendo una novela infantil, y era un poco desesperante. Era una novela infantil como agrandada, o una novela juvenil, pero muy infantil. Aniñada. Sí. Aniñada. Sí, no, era muy confusa y muy oscura, yo la percebo. Con eso para Rosy, porque. Corazón, la cosa que tiene todo lo que ha sucedido haciendo, Rosy es un éxito, yo la admiro, de verdad que la admiro, pero esta novela. Ola, pero no tiene nada de malo entender que un creativo que logra tener grandes éxitos, también se equivoca y también luego hace puras cosas. Exacto. Óyeme, no. No, no todo el mundo tiene que hacer éxito todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pero en general, Rosy Ocampo hace muy buenas producciones, y bueno, pues a todo el mundo le falla de vez en cuando. Ahorita que hemos hecho el recuento de Nicandro, pues también tuvo sus, sus cositas que no le fueron bien, pero en general tuvo una estupenda carrera. Y yo creo que vamos a hacer más programas con respecto a telenovelas, con respecto a estos recuentos, porque son divertidos, yo creo que son historias que todos, todos alguna vez vimos una. Cuando vimos una. Cadenas de Amargura, yo la vi y me fascinaba Cadenas de Amargura, Amor en Silencio me encantaba. El Cadenas de Amargura fue cuando iniciaron su noviazgo, Daniela, Issa y Daniela. Exacto. Y era, qué barbaridad, Daniela es una gran actriz, perdón, pero. Una gran, gran actriz. Súper gran actriz, dentro y fuera de los escenarios. Que tiene un disco muy bueno, por cierto. También lo tienes, el disco de Daniela. Es que tiene una canción muy buena, se los juro, se no canta bien. Pero sabes que yo me identifico un poco contigo, porque por ejemplo, yo, yo tenía, ya no los tengo, yo no los guardé, pero yo tenía el disco de Arturo Vázquez, por ejemplo. Y no lo tengo, creo que ni él se acuerda de su disco. Una canción muy buena, por eso lo compré, tenía una muy buena canción. Y entonces, bueno, pues ya. Oye, ese niño debió haber, perdón que lo diga, pero ese niño debió haber tenido más éxito. Por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo. Definitivamente. Absolutamente de acuerdo. Merecía más, porque sí es talentoso, y sí tenía, tenía esa cosita, como podía haber sido un muy buen cantante de éxito. Pero bueno, chicos, despidámonos hoy, este viernes, de Indagando Historias. Y vamos a seguir con temas de telenovela, porque yo sé que les gusta, yo sé que les gusta que hablemos de esto. Hay que ir eligiendo productores y estilos de novela, y aquí nos encontramos en algunos indagantes. Indagantes. Y luego también habría que agregar, qué cositas surgieron de chismes y cosas escandalosas de esas telenovelas. Lo que podemos hacer es tocar novelas y los escandalitos de cada novela. Más la trama. Ahí sí lo quedamos ya. Eso, eso está rico y pechocho. Eso es muy buen chismecillo, pero muchísimas gracias, Claudia de Icaza. Gracias, Lupis, gracias, Efraín, y gracias a todos. Gracias, querido Efraín. Muchísimas gracias chicas por invitarme, gracias al público y corazones. Corazoncitos a todos. Claudia, tú debes poder, si pones las manos así, a lo mejor te sale. Ok, ponlas así, ponlas así. A mí me salen, ¿eh? Pero no las muevas, no las muevas. Yo como me acabo de cortar las uñas, pero bueno, ni modo, pues es momento de despedirnos. Ahora sí, nos vemos el lunes. Por favor, gracias por sus likes, sus comentarios, sugerencias. Díganos si les gustó, ¿qué telenovela quieren que hablemos? ¿De qué productor? Y bueno, aquí lo vamos a tratar con chismecitos de adentro de los foros, para que esté muy rico y sabroso el programa. Telenovela de éxito, chisme caliente, que surgió, telenovela fracasada, este, por qué fracasas. Todas esas cosas se pueden tocar. Eso es muy buena idea. Así estaremos aquí. Muchísimas gracias a todos y diviértanse este viernes. ¡Vamos! ¡Fan felices! ¡Suscríbete!